Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estén teniendo un buen fin de semana y bueno, que estén todos bien. En esta ocasión voy a enseñarles un juego de la empresa Blindfold Games otra vez. Es uno de mis preferidos y bueno, más que nada es entretenido y la verdad es que me gusta. Se llama Blindfold Bingo y obviamente por el nombre ya sabéis lo que es. Así que os voy a enseñar cómo funciona. Bueno, vamos allá. Doy doble toque para abrirla. Esto lo cierro. Muy bien, voy a explicar el menú. Tenemos Simple Bingo. Este es el que yo recomiendo porque es el bingo típico de toda la vida. Sí, porque después hay otros tipos que son el diamante, no sé qué, y yo pues sé jugar al de toda la vida que es al que juego con mi familia cuando estamos pasando un rato. Entonces, aquí, bueno, normalmente en España cuando jugamos al bingo nosotros tenemos dos cosas. La línea que es cuando marcamos una línea, cuando tachamos una línea de números del cartón. Los que no conozcáis el bingo se juega tachando. O sea, tú tienes un cartón con números y cuando una persona que es la que se encarga de decir números y sacar las, bueno, las bolitas de los números del bombo o de donde estén guardadas, va diciendo los números. Y si tú los tienes los debes ir tachando y borrando. Cuando, aquí en España, cuando tachamos una línea de números, gritamos línea, o sea, cantamos línea y, bueno, ganamos algo. Y después, cuando están todos los del cartón tachados porque hemos conseguido tacharlos, cantamos bingo. Pues aquí no. Aquí, si conseguís tachar una línea del cartón, ya sea en diagonal, en izquierda o en derecha, o vertical, cantaréis bingo directamente. Voy a explicar el menú. Como ya he dicho, el bingo simple, que es el típico de toda la vida. Play Patterns. Esto no sé lo que es porque yo no he tenido que utilizarlo. Play Pattern. Y esto tampoco sé lo que es porque no lo he tenido que usar tampoco. Play Random Pattern. Help. Botón. Esto es la ayuda. Cuatro players. Tap to change. Botón. Y aquí tenemos, pues, cuatro jugadores. Save bingo. Botón. Aquí podemos configurar si queremos que, bueno, si queremos que cuando cantemos bingo, suene nuestra voz. Daríamos aquí doble toque. A. Voce bingo. Enca. Y tenemos muchas, tenemos voces de otra gente. Suache. Masibe. Masibe. Suache. Yosef. Do. Kimese. Yuliet. Record yourself. Don. V. Yul. Kimese. Morinfo. Y si damos doble toque, pues, lo añadiríamos. Activar. Yuliet. Record your don. Save bingo. A. Botón. Y si le damos aquí, haz. Cancel. Rec. Save. Bot. Record yourself. Encabezan. Save. Recording name. Campo de texto. Aquí pondríamos el nombre. Punto de intro. N. M. M. Mayús. Mayús. A. A. F. R. R. K. O. I. I. Mayúsculas. Se. Selecciona. A mayúscula. A mayúscula. M. K. L. E. Espacio. B. B. María Alva. Intro. Intro. María L. Save. Bot. Start recording. Botón. Doy doble toque. Habla desactivada. Ah, quiero acceder al micrófono. Habla activada. Permite. Botón. Cancel. Bingo. Bingo. Recorre. Mar. Save. Start. Play. Botón. Habla desactivada. Bingo. Qué poca comer. O sea, qué poco entusiasmo. Pero bueno. Start. María L. Save. Le damos aquí. Save. Save. Record yourself. Signed on. Botón. Y ya está. Y ahora sí, tenemos la ayuda. Select. Play. Click. Save. Botón. La configuración. Buy or upgrade game. Y buy or upgrade game. Que es para comprar, pues, moneditas y cosas. Cuando quedéis sin moneditas, borrad el juego y descargarlo otra vez. Así de simple. Y ahora vamos a jugar. Seleccionado. Simple bingo. Doy doble toque y empezamos. Área de toque directo. Usa el rotor si quieres activar el toque directo para esta app. Play. You have 14 coins left. To get more coins, press buy or upgrade game. Starting round one. G59. Vale. I17. Flecha derecha. G50. Y aquí tengo la fila G. G53. G46. Me desplazo hacia abajo. G48. G55. No lo tengo. Para oír los números que se han pronunciado. Deslizo dos dedos hacia arriba. Izquierda. Izquierda. Y aquí en la columna I. Me desplazo hacia arriba. Ese lo tengo. Doy doble toque. Ya tengo uno marcado. I28. Akuna. I28. G47. Derecha. 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 G55. Aquí en la columna G. G47. I28. G48. G48. G46. G53. 53. G50. 50. No lo tengo. G47. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Flecha izquierda. Mala suerte. Y aquí en esta columna vamos a ver con flecha abajo. Mala suerte. No. Free space. No. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. No. Mala suerte. No lo tengo. Mira esto. Es que he llegado al final de la columna. ¿Vale? Me desplazo hacia abajo. Deslizo con un dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarme por la columna. G48. Enter. M40. G55. Por la columna G. G48. Bien. Lo tengo. Doy doble toque. Ya tengo dos marcados. A ver si tengo suerte hoy. Recordad que las cuatro personas con las que jugamos no son personas. Son la máquina. Son cuatro bots. Son bots. Flecha izquierda. Otra vez. Me deslizo otra vez. Otra vez. Me deslizo hacia abajo. Ramón. Hacia arriba. No. No tengo el 10. Mala suerte. A ver. Vamos a la columna N. Deslizo hacia la derecha. Otra vez. Deslizo hacia abajo. Creo que lo tengo. Doy doble toque. No. No era. Otra vez. No lo tengo. Vaya. No tengo ni uno. Menuda racha. Es más. Se tarda más de lo que parece. Vale. Creo que no lo tengo. Pero bueno. Deslizo hacia arriba. Otra vez. No. No lo tengo. Cuando nos movemos por las columnas es como si nos moviéramos por un selector. ¿Vale? Y cuando nos movemos por la fila pues deslizamos el dedo a la izquierda o a la derecha. Si no queremos mover a la izquierda o a la derecha. Vamos a la fila B. Aunque creo que no lo tengo. Deslizo hacia la izquierda. Hacia abajo. Otra vez. 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 A ver hacia arriba. Otra vez. Otra vez. Otra vez. B4. No. No. No lo tengo tampoco. Para repetir el último número que se ha dicho debo deslizar dos dedos hacia arriba. B11. 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 Venga, el siguiente. Vamos a la fila N. Ay, ha dicho dos. Vale. Hacia abajo, hacia abajo. Este lo tengo. Doy doble toque. Vamos a la fila O. O 63, O 73, O 68, O 75, O 61, O 63, O 63, O 62. No lo tengo. G57, G55, G48, G46, G53, G50. Y este tampoco. No tengo ni uno. En serio. G57. La letra es la columna y el número es el que hay que buscar en ella. Pues si alguien no lo ha pillado, a mí me costó también al principio. Vamos a la N. N45, N33. Bien, ese sí lo tenía. Bien, ese sí lo tenía. Free Speed, N39, N40, N30, Free Speed, N33, N40, N38. No, no, tampoco. Chicos, qué mal, ¿no? Vamos otra vez. G50, G53, G46, G, G46, G, G46, G46, N38, G, G46. No tengo. G46. G, G46. G, G, G46. G, 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 G46, N38. G, G, G5, G, G50. A ver. G53, G50. No, no. G, G46. G, 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 G46. G, G52. Oh, pues me quedan, si aquí pongo dos tarjetas en los dos números que me quedan, hago línea, o sea, es decir, canto bingo y ya gano. B7, N4, I2, B6, B8, B3, B7, sí, lo tengo, doy doble toque. G49, I8, N30, G50, G50, G46, G48, G55, tampoco, ese no lo tengo. Quiero aprovechar para saludaros a todos los que me escucháis y a todos los que me seguís en Twitter, Facebook y con me escucháis me refiero a los que escucháis mis vídeos. G51, G54, G55, G48, G46, G53, G50. Oh, ve, me quedan, a ver, de esta fila me quedan el 50, el 53, el 55 y ya. G54, G64, G52, G55. De la fila G, si lleno la columna C, hago bingo, me quedan tres numeritos. i20 m4 i24 i28 i26 i18 i7 i8 i26 i28 i20 i20 g54 and g55 g48 g40 g50 g53 g50 i7 b4 b7 b3 b8 b6 b8 b6 b8 b3 b7 b4 b14 no mala suerte casi nunca gano os lo digo g58 i7 n40 g50 g53 g46 g48 g55 Me sonaba detenerlo, pero bueno. I-8, I-26, I-28, I-20, I-30. Tampoco. Este juego es entretenido, pero es largo. Se tarda en jugarlo. G-16. N-4, G-55, G-40, G-40, G-50, G-50. G-60. No, no lo tengo tampoco. Por favor, uno que tenga, y si puede ser de la G, lo agradecería. Que me quedan tres en esa columnita. G-60. G-60. B-6. N-4, I-7, B-4, B-7, B-3, B-8, B-6. Lo tengo. He dicho de la G, no de la B, pero bueno. La música la podéis quitar, pero a mí me gusta más así. G-51. I-20, N-4, G-55, G-48, G-40, G-53, G-50. Ay, no. Eso tampoco lo tengo. G-51. 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 G-50, G-53, G-46, G-48, G-55. G-51. Lo tengo. Chicos, me quedan dos de esta fila. Por favor, que salgan, por favor, vengan, mamá. Que quiero, quiero hacer bingo. G-51. G-56. A ver. G-48, G-46, G-53, G-50. Me quedan. G-G-50. De la G me quedan el 50. G-53. Y el 53. G-46. G-48. G-55. G-56. Pero 56 no tengo. B-1. M-4, I-20, B-6, B-8, B-3, B-7, B-4. G-4, B-4, B-4, B-4. No, no lo tengo. Venga, va, me quedan dos de la G. Por favor, de la fila G, que yo los tenga, si es posible. También podéis cambiar el tiempo entre, bueno, el tiempo en el que se tarda en llamar a un número. O sea, en decir un número. N-41. I-7. N-45. N-33. Free speak. N-33. Free. N-39. N-40. Tampoco. N-41. Por favor, uno que tenga, si es posible. N-41. N-41. I-24. I-24. Lo tengo. Pero me venía mal. Yo preferiría que fuera de la G, que me faltan dos. a ver si gana el bot antes que yo no lo tengo no lo tengo para desplazarnos por la fila nos deslizamos de izquierda a derecha y para desplazarnos por las columnas de arriba a abajo no lo tengo mala suerte pero malísima lo tengo a ver cuántos tengo de estas ahí va si me sale el 50 de la fila N canto o sea hago una línea completa y de la G me queda también solo uno me queda el 50 no venga va de la G o de la letra L ay que me queda uno de cada fila tengo esas dos filas casi llenas N-34 N-40 N-39 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 N-45 N-33 free space N-39 N-40 N-34 me queda el 40 de la fila N y el 50 de la fila N de la fila G las demás filas las tengo que llenar I-29 I-24 I-28 I-26 I-18 I-17 no no este tampoco lo tengo N-40 N-300 N-35 N-75 N-68 N-53 N-63 N-63 N-62 Tampoco ¡Lo tengo! ¡Venga! 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 Hice bingo Bueno, he hecho la columna G al final y he cantado bingo. Ahora te dice que si tocamos dos veces con dos dedos en la pantalla lo podemos compartir en Twitter o Facebook que hemos ganado. Si deslizamos una vez con un dedo podemos jugar otra vez y si deslizamos tres dedos hacia arriba podemos volver al menú. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!